El aprendizaje personalizado significa para mí un enfoque de instrucción individual para alcanzar mis objetivos para tener opciones para seguir un camino que sé basa en mis habilidades y mis intereses Me encanta el aprendizaje personalizado porque puedo trabajar a mi propio ritmo y mis maestros saben quién soy porque estoy encontrando mi superpoder En Dallas ISD, los estudiantes pueden elegir aprender en un entorno de aprendizaje personalizado desde prekinder hasta el duodécimo grado Para solicitar admisión o aprender más sobre las escuelas de transformación de aprendizaje personalizado de Dallas ISD visita www.dallasisd.org diagonal Dallas ISD es para ti